Jennifer López hizo callar a Alex Rodríguez. La noche del último miércoles, Jennifer López asistió a la fan premiere de Second Act, la película que protagoniza junto a Vanessa Hudgens, acompañada de su pareja, el ex beisbolista Alex Rodríguez. Como era de esperarse Jennifer López, se robó todas las miradas durante el evento realizado en Nueva York, Estados Unidos, al que llegó luciendo un extravagante vestido en color fucsie hecho de tul. López se mostró muy emocionada al hablar con los periodistas que se encontraban en el lugar, a quienes indicó que esta comedia romántica será su proyecto soñado. Sin embargo, hubo un hecho que captó la atención de los presentes. Y es que Jennifer López no tuvo reparos en hacer callar a Alex Rodríguez cuando ofrecía sus declaraciones a la prensa. ¿Por qué? Pues Jennifer López no soportó que Alex Rodríguez estuviera conversando detrás de ella con una mujer y no le dejara escuchar las preguntas que le hacían. Espera un segundo, le dice Jennifer López a una reportera para hacer un alto en la entrevista e inmediatamente volteó y se dirigió a Alex Rodríguez. No puedo escuchar gracias, le dijo. Esta llamada de atención no provocó molestia alguna en Alex Rodríguez, quien, por el contrario, soltó una carcajada y siguió grabando con su celular a Jennifer López. Ven te invitamos a participar tu opinión nos importa. ¿Crees que Jennifer López en realidad no escuchaba las preguntas o estaba celosa y molesta porque Alex Rodríguez no estuvo atento a su entrevista? Dejanos tu comentario. Gracias por visitar mi canal, tu canal, queimar mit saludos.